hola me veo la tristísima obligación de comunicaros a quien no lo sepáis todavía porque seguramente ya lo sabréis todos que ha fallecido fermín cabal fermín cabal un autor excelente en mi opinión de primerísimo orden aquí he traído alguno de las algunas de las obras suyas porque el teatro ha sido no ha sido un autor excesivamente prolífico pero sí con obras muy señeras como por ejemplo todo está loco briones que la transición fue muy importante fuiste a ver a la abuela y va de retro que esto fue un bombazo como por ejemplo esta noche gran velado caballito del diablo esta noche gran velada fue otro pelotazo fue otra obra esencial en el teatro travesía ello dispara por ejemplo que también fue sobre el terrorismo de estado en su momento muy muy innovador tejas verdes sobre lo que sucedió en chile y este último tomo siete y la blanca siempre gana que son siete obras algunas de ellas breves y otra media después supuestamente sin terminar que ya no terminará también ha sido guionista de televisión y de cine esencial básico para conocer lo que sobre todo en televisión en cierta época las series que llevaba fermín cabal funcionaban estupendamente ha sido un gran docente ha dado muchísimos talleres de escritura de teatro y nos ha ayudado mucho a muchísima gente con su sabiduría y con su cordialidad porque era un grandísimo amigo en cada momento yo recuerdo cuando iba a buscar los niños que a veces estaba allí sin cosas que hacer escribiendo que sea y lo llamaba siempre nos pegaba unas conversaciones larguísimas era muy divertido y un hombre muy inteligente una gran pérdida para el teatro y para la gente que lo hemos conocido pues pues todavía mayor fermín donde quiera que estés pues que esté bien te echamos de menos ya